Grupo de Oro Presenta Por unanimidad, los 13 legisladores electos del PRD acordaron designar a Pascual Sigala Paez como el coordinador de la fracción parlamentaria PRDista para los trabajos de la 73 legislatura que entrará en operación el próximo 15 de septiembre A partir de la designación ahora de comisiones, porque hay una comisión que se ha asignado el día de hoy para entablar esta relación entre los legisladores que se van y la nueva legislatura y también ese enlace entre el gobernador electo y la legislatura para procurar ahí los trabajos y los ajustes que tienen que hacer en la ley orgánica Pascual Así como dirigente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales coordinador de asesores y fundador de la Alianza de Ejidos y Comunidades de la Reserva de la Mariposa Monarca así como hombre de confianza del gobernador electo Silván Aureoles Conejo Primero habrá que ver qué está planteando el ingeniero Silvano en torno al ajuste legislativo para que pueda ser un gobierno muy práctico, que le pueda dar gobernabilidad a su proyecto y seguramente habrá ajustes, eso no lo conocemos aún sabemos solo que hay un trabajo de ingeniería del Ejecutivo, pero habrá que esperar Sin embargo es decir, habrá que ver qué dejan pendientes, qué de eso que dejan retomamos como cosas prioritarias también los diputados electos tenemos iniciativas de manera personal habrá que priorizar, habrá que sistematizar, priorizar y ver qué es lo que conviene luchar y acompañar, reitero, también al nuevo gobierno que capitale hace En el nombramiento estarán presentes alcaldes electos, diputados, legisladores electos y el Comité Estatal del PRD Con imágenes de Daniel Gómez, información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín